5 años con 0 sentencias condenatorias en contra del Ministerio de Obras Públicas Es decir, que los ciudadanos no van a pagar ni un solo centavo por un acto de corrupción cometido en estos 5 años en el Ministerio de Obras Públicas ¿Qué es el CITRAMS? Tal como lo dice el convenio presentado por el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo y aprobado por este órgano del Estado y que es ley de la República el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana CITRAMS es un proyecto de país y tal como establece el convenio es un proyecto público, privado y ciudadano por consiguiente, tal como establece la ley, el decreto de autorización del convenio y como establece el decreto de aprobación o ratificación del convenio de préstamo y como establece el convenio que también es ley de la República el Ministerio de Obras Públicas está obligado, está misionado para construir la infraestructura para el CITRAMS que es el proyecto desencadenante de un sistema de transporte funcional, moderno y seguro para ver si podemos dejar atrás lo que le damos que es un sistema de transporte disfuncional, inseguro, que fue abusivo, ha sido abusivo con los ciudadanos y que además ha sido contaminante y sigue siendo contaminante la obra presenta el 82% de avance constantemente había alzas sorpresivas del transporte público eso terminó en los últimos 5 años hemos tenido 5 años y vamos entrando al sexto año donde no hemos permitido alzas al transporte público no obstante que en algunos casos de manera violenta se intentó subir, castigar a las familias salvadoreñas subiéndole el pasaje no lo hemos permitido porque nuestro compromiso es con los usuarios, con las familias, con los ciudadanos vamos ya sobre el sexto año es el compromiso con lo que internacionalmente se llama y dentro del CITRAN se llama la tarifa social bueno, la asamblea legislativa aprobó el decreto 574 que da la facultad al viceministerio de transporte a la dirección general de transporte de traspasar las concesiones cuando están a nombre de una persona natural o jurídica los buses y a otra a nombre las concesiones en ese sentido, el 534 faculta y a partir de eso se han hecho los cambios de concesionario bueno, realmente si yo les digo cuántas solicitudes hay de cambio de concesionario han entrado alrededor de mil, casi mil, una cambios de concesionario de todo el país esa es una práctica que se hace, dijéramos, muy frecuente precisamente por eso la asamblea ha aprobado en una cantidad de... y esta es una prórroga, quiero recordarles el decreto se venció en abril, verdad y esta es una prórroga que llega hasta diciembre ¿por qué? porque muchos empresarios llegan a la Comisión de Obras Públicas a los diputados, les expresan que tienen este problema y por eso se ha ido prorrogando el cambio de concesionario en este sentido, se va a seguir dando hasta que la ley lo faculte cuando no hay facultades de la ley simplemente este ministerio y este viceministerio no hace absolutamente nada porque no estamos facultados a la Comisión de Obras Públicas